¡Adiós! 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 Mis queridos doctores, Germán Barrio Lobo y Salcedo Román. ¡Mucho aprecio! ¡Adiós! Yo tenía la esperanza de que tarde o temprano, allá va la mujer que fuera como tú. Y me tienes encantado, con razón me ha gustado tu noble condición, no dejes de mirarme, por favor que me tienes contento. Recibe de mi parte un gran amor, mi alma entera, mi noble corazón, mis canciones repletas de emoción y todo mi respeto. Y toda la alegría de los que están conmigo, y toda la alegría de los que están conmigo, te la brindo en mi tierra, cariño, con la familia mía. Te la brindo en mi tierra, mi amor, con la familia mía. Como la nubia aquella, que en un fuerte verano, llegó oportunamente, y acabó la sequía. Y tú llegaste, mi amor, al alma mía, y tornaste mi pena, en alegría Dios bendiga la hora, de ese día que tuve conocerte. Y hoy que siento que tú, me perteneces, quisiera llorar, de la emoción tú serás para mí, la bendición hasta el día de mi muerte. Y toda la alegría de los que están conmigo, te la brindo en mi tierra, cariño, con la familia mía. Te la brindo en mi tierra, cariño, con la familia mía. Porque siento que te quiero, y que te adoro, y mi vida ha cambiado, y lo sé como allá todo lo siento, y otro modo cambió mi pensar. Te he presentido que ya es, desde el final de tantos tropesones. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.